Otra vez a Quintana Martini. Como siempre, don Javier, voy a ver si me traigo unas heras. Bien. Toma, Felipe. Al Romeral. No sé qué pasa que nunca traes suelto. Por eso me pongo siempre el último. Buenos días, don Javier. Hola, don Javier. Voy a dejarle la burra hasta mi huella. Tío, tío. Ahí están los señores. Diles que ahora bajo. Venían detrás de mí. Pero si ese parisien, como usted le llama, no es mejor escribiente que el cochero... Pues a usted hoy no le ha sobrado mucho tiempo. Es que si los trenes empiezan a llegar a su hora, estamos listos, don Javier. Buenos días, padre. Hemos llegado a las diez y media en punto. Tarde, tarde. Solo faltan dos minutos para que llegue el correo. Así le daba usted los pedales, que no había manera de alcanzarle. Sabía que iba usted a Madrid y quiero que me haga un favor. Si no le importa, pásese por los talleres de Chevarría a ver qué pasa con esas dichosas vagonetas, si me las mandan o no. Lo haré con mucho gusto. Ya sabe que si estas cosas no se hacen personalmente... Buenos días, señora. ¿Qué tal? Que ya no nos quieres nada. Hace un siglo que no vas por casa. Ya está ahí. Buen viaje, don Víctor. Muchas gracias. Vuelvo esta misma noche. Ahí va eso. Gracias. Adiós. Buen viaje. Han quedado como nuevas. Como no vuelvas por casa, no te mando a arreglar más pares. Es que tengo mucho miedo, doña María. Apenas salgo del andén. Yo bien sé. ¿Por qué no vas tú por la cerrería? No piense usted mal. ¿Cree que es por don Enrique? ¿Por quién, si no? Creo que los de casa no te hemos tratado tan mal para que no quieras vernos. Uy, bien sabe usted que don Enrique no me importa nada. Pero tú a él. Sí. Cuidado. Esta tarde no habrá partida. Cómo no. ¿Quiere que juguemos mano a mano? Esas partidas yo sé que solamente le gusta jugarlas con José López. Y que no iba usted a querer limpiar la campana si perdía. ¿Qué hay, buena moza? Ahí tengo un paquetito para usted. Trabajas demasiado, Pilar. Y eso se queda para los hombres. Tú a buscarte un buen marido. Hola, José López. Muchas gracias, don Javier. No olvide que espero otro. Hola. No se preocupe. Ya están ahí los carreteros. Pronto va a cambiar todo. En esta semana llegaremos a la curva con el tendido de la vía y en menos de un mes estamos en la estación. Ya todos ferroviarios. Usted fue el primero que me aconsejó hacer un ferrocarril para traer la madera hasta los vagones de la Renfe. Eso está muy bien. Pero lo que ahora me inquieta es la suerte de los carreteros. Ya se las arreglarán por sí mismos. Son jóvenes y fuertes. En lo que hay que pensar es en la suerte de la serrería y el bosque donde hay otros hombres ganándose la vida. Ya, ya. Están agotados todos los árboles cercanos. Sería ruinoso traer la madera desde tan lejos usando solo carretas. Ya lo sé, don Marcos. Pero de todos modos esa gente me da mucho que pensar. Y a mí, don Javier. Y a mí. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes. Entonces lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!